En el distrito de Barranquilla nos encontramos complacidos con la asistencia masiva que tuvieron los barranquilleros este fin de semana a la vacunatón. Logramos 32,034 dosis entre viernes, sábado y domingo. Esto es decirle sí a la vida. El viernes 9,708 personas acudieron a este llamado. El sábado, 13,557, donde tuvimos horarios extendidos hasta las 9 de la noche. En las 5 localidades tuvimos también unidades móviles que llegaron cada vez más cerca a nuestros hogares para que no se quede ningún barranquillero sin ser vacunado. El día domingo abrimos todos nuestros escenarios masivos, 8,767 dosis aplicadas. Para nosotros estamos en este momento felices de haber cumplido con la ciudad. Seguimos adelante con el Plan Nacional de Vacunación, con la vacunación en el distrito. Recordamos, los pacientes mayores de 60 años los seguimos esperando para lograr salvar cada vez más vidas. El total de dosis aplicadas en la ciudad tenemos 364,850 personas inmunizadas. Esto es un gran reto de ciudad y lo hacemos en conjunto con todos los barranquilleros.